Pese a que la embarazada puede haber escuchado que no puede ir a la piscina durante la gestación, es un mito. Sí se puede ir a la piscina embarazada, siempre y cuando ésta cuente con unas buenas condiciones sanitarias, higiénicas y de seguridad. Sin embargo, una precaución adicional que deberá tener la mujer embarazada es quitarse el bikini o bañador al salir del agua y ponerse otro que esté seco o la ropa interior. Así se evitará que la zona genital permanezca húmeda y contraer infecciones vaginales. Del mismo modo es importante no realizar movimientos bruscos. Hay que prestar especial atención al modo de meterse al agua y evitar tirarse a la piscina para que el agua no golpee así la barriga. Y por supuesto, tener mucho cuidado de los posibles resbalones para el suelo húmedo. ¡Suscríbete al canal!